Bueno, señores, ya estamos de vuelta aquí, llega el momento de la música, ahora sí, escuchen nomás, por favor, bienvenido, Ángel Venegas y su orquesta, ¡Con Saúl! Oigan, una agrupación fantástica con una gira por todos lados, ahora se van a los Estados Unidos que también, ya lo han visitado, ¿qué tiene este 2019 en adelante? Pues bendito Dios lo iniciamos trabajando, de verdad que bien contentos porque iniciamos con el pie derecho, trabajando aquí en México que algunas fechas, ya estamos por terminarlas, este viernes en Puebla, el 12 en Oaxaca, y preparamos maletas porque nos vamos para la Unión Americana, un mes completito, nos vamos por allá, vamos a estar en los Estados de California, vamos para Denver, vamos para Chicago, Nueva York y cerramos en Phoenix. Oye, llevando lo más bello, platíquenme de este temazo, eres lo más bello, Pati, ¿qué es lo más bello, compadre? Pues yo creo que la vida, ¿no? Pero bueno, en este caso el tema, pues bueno, habla de una dama y pues bueno, se le interpreta un hombre y es un tema bonito, romántico, que bueno, ahora nos metemos por ese lado, que la gente nos conoce por el lado bullanguero, pero le estamos entrando ahora por lo romántico, que también, bueno, pues nos está funcionando. Y funcionando muy bien, tanto como les ha funcionado de las dos canciones que nos vienen a cantar ahora, que ha sido bullanguero siempre, el timbal, ¿no? El timbal, exacto. Y también Alma de Acero, que es una canción que ha sido un trancazo desde hace un rato. Totalmente, ya un clásico de catálogo ya de la dinastía Venegas. Claro, pues ya estamos listos para que nos interpreten, ¿no, güero? Así es, no se diga más, que venga la música, es Ángel Venegas y su orquesta, ¡Con sabor! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.